Pero arrancamos cronómetro hoy con las semifinales del fútbol mexicano y lo que sucedió anoche en la cancha del Estadio Azteca, un 4 por 0 contundente. Lalo, esta máquina sí está para campeón. Mira lo que dice Siboldi, no puedo decirles que no se ilusionen, pero seguimos sin ganar nada. Me parece que esa frase lo sintetizas todo, ¿no? Mira, igual hace unos años atrás con Caicinha, cuánta gente pensaba que ese Cruz Azul ya estaba listo. O sea, este equipo lleva todo un año jugando muy bien. No ha sido el mejor en el año completo. Ese ha sido León, ha tenido más partidos, más victorias que el que ha jugado mejor. Pero este Cruz Azul, lo que hizo ayer es para llamar la atención, por supuesto. En la final ya están. Ahora es que tomen las cosas con inteligencia, con calma, tienen que hacer su partido, porque en la final ya están. Algo grande tiene que pasar para que no lleguen. Ahora, yo con la frase de Siboldi me queda claro de por qué Cruz Azul está donde está. Es decir, es un tipo que muy, muy elocuente, muy bien puestos los pies en la tierra. Lo que son las cosas, y siempre insisto en lo mismo, y no estoy defendiendo absolutamente a nadie, pero la decisión de poner a Siboldi fue de Billy Álvarez y ese grupo donde estaban su hermano y el abogado Víctor Garcés. No estoy diciendo que merezcan el crédito. Por supuesto, el crédito es de los jugadores de fútbol. A lo que voy es que en una época de tomar decisiones desesperadas, del tema de la persecución que había al interior de la cooperativa, la presión de las... Ya te metiste en un problema. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero a ver si me entiendes lo que quiero explicar. Que aún dentro de esa época complicada de algo, escogieron un muy buen entrenador y un buen directivo. Tanto Siboldi como Jaime Ordiales son parte del resultado que está teniendo Cruz Azul en este momento en la cancha de fútbol. Sí, es que tú estás haciendo que me metan en lugares... No, no, no te metas, no te metas, no te metas. No, no, no vale la pena. No, porque a lo que quiero ir, porque mucha gente también... Espérame, la salida de Ricardo Peláez... Sí, pero espérame, no quiero criticar nada de lo que han hecho el nuevo directivo, porque tiene razón en eso. Pero también lo que había hecho la administración anterior con Peláez iba muy bien y lo truncaron. No, 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 pero espérame un momentito. Espérame un momentito. Y yo veo más cercano... Fíjate lo que voy a decir. Veo más cercano al Cruz Azul de Siboldi de un título que al Cruz Azul de Caixinha. Pero puede ser, y tienes toda la razón. Siboldi ha hecho esto como un grande, por los problemas de pantalón largo, por lo que todo el mundo sabe, y ha ubicado muy bien este equipo, recta final, parecía que se perdía el equipo y cómo lo balancearon. Lo ha recuperado, de acuerdo. De acuerdo, totalmente. Aprendieron la lección contra la universidad, fecha 17. El partido lo dominaron ellos, pero en cinco minutos perdieron el partido. Está bien, está bien. Ayer, en tres, en nueve, lo ganaron. Es una realidad que el equipo se le cayó a Siboldi en la parte final del torneo. Lo ha recuperado en la liguilla. Ha tenido dos actuaciones maravillosas. Una contra Tigres, un primer partido contra Tigres, y el juego de anoche fue realmente perfecto de Cruz Azul. Sí, y además, ¿quiénes metieron los goles que no habían sido titulares a lo largo de prácticamente todo el torneo? Se afianzan en la titularidad al final y son los autores de los goles, o a todos los primeros dos. Bueno, pasemos ahora con este tema de Talavera. Sí, maquillaba Talavera. Es pregunta, es una afirmación. ¿Maquillaba Talavera sus carencias de la universidad? No, 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 yo no sería tan definitivo. Un equipo que solamente perdió un juego en todo el torneo, un equipo que fue sublíder general de la competencia, un equipo cuya nómina no se compara con todo respeto a la de Cruz Azul, a la de Tigres, a la de América, y a la de varios. Hizo mucho con poco. Para mí, Andrés Lilini sigue siendo el gran entrenador del año del fútbol mexicano. Hay que reconocerlo así, porque México se acostumbra al que es campeón es el mejor entrenador. No, Lalo. El mejor entrenador es el que hace mucho con poco. Hace más de lo que se espera de él. Y Andrés Lilini ha hecho una campaña extraordinaria, y yo creo que no hay que ni justificar en la fortuna, ni tampoco justificar en que Talavera sacaba todo. Talavera tuvo también un gran año, maravilloso. Por eso lo contrató Pumas, qué bueno. Pero no, de ninguna manera voy a maltratar la temporada de Pumas por los 13 minutos de ayer. Sí, no, y es más, aunque hubiera estado ahí Superman, no, no, ninguno de los tres primeros goles hubiera llegado. O sea, en el primer, bueno, lamentablemente el que falló ahí fue Mosso, ¿no? Pero el portero González no tuvo nada, nada que hacer en el partido de ayer. En nueve minutos, como lo dijo Lilini, en nueve minutos se les fueron prácticamente 20 partidos. Fue injusto ese resultado que cayera todo tan rápido. Fue injusto, pero así es el fútbol. Sí, uno pensaría que tendría que ser un poco más competitivo Pumas, ¿no? Es decir, que tenía, yo soy seguro que tiene fútbol, tiene jugadores, tiene un entrenador para conseguirle más. Pero bueno, así es el fútbol. Y ayer en 13 minutos Cruz Azul resolvió el partido. Pumas nunca pudo volver anímicamente, ir perdiendo 3 por 0 con Cruz Azul en 10, 11, 12, 13 minutos. Fue terrible y el equipo no se pudo recuperar.